El jefe del Ejecutivo Estatal arribó temprano al módulo de credencialización ubicado en la explanada del Hospital General del Estado para hacer el trámite correspondiente y verificar la atención que reciben los usuarios. Guillermo Padrés dialogó con la gente, recibió peticiones y solicitudes de apoyo que canalizó a la Oficina de Atención Ciudadana, para después formarse en el módulo y hacer el trámite como cualquier ciudadano presentando su credencial de lector para ser dado de alta en el sistema. Para conocer el proceso de credencialización y palpar de primera mano la calidad del servicio del transporte público que reciben miles de usuarios para trasladarse a sus centros de trabajo, el gobernador Guillermo Padrés tramitó su tarjeta prepago y abordó una unidad al azar en El Parador, ubicado en la Universidad de Sonora. Entre sorprendidos e incrédulos, usuarios de la unidad 190 de la Ruta 18 vieron subir al gobernador, quien utilizó por primera vez su tarjeta prepago en un recorrido de siete minutos, que lo llevó de la Unison al Parador de la Calle Rosales y Doctor Paliza, donde descendió para dirigirse a pie a sus oficinas del Palacio. Detalló que durante su recorrido en la unidad recibió quejas de la gente sobre lo tardado del servicio, de que muchos no prenden el aire acondicionado o de que tengan más cuidado al manejar. El bus Sonora le va a convenir a la gente, le va a convenir a los concesionarios que tendrán un ingreso adecuado y justo para sus familias y que además puedan mejorar sus unidades. Desde que empezó el aire acondicionado, el aire acondicionado es un tema importante. El costo les interesa y que lleguen a tiempo los camiones, estamos hablando de lo que he sentido yo, de un sistema bueno, pero que necesita mucho mejorarse. Claro, gracias.